Esto que está sucediendo en Tila, es muy lamentable, porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, represor, o la lucha contra un casicazgo. No, es una confrontación entre el mismo pueblo, porque no se ha podido armonizar. Buscar la unidad. Yo hago un llamado a toda la gente de Tila. Estamos ayudando, te pedí primero al secretario de la Defensa para que te le diera protección a la gente. Afortunadamente se logró, porque había un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo. Y se logró proteger a muchas familias que salieron a Lajalón, a Petaxingo, se les protegió. Y se apaciguaron las cosas. Y ahora, porque le di instrucciones a la secretaria de Gobierno, le formaron un equipo con la secretaria de Seguridad, con la secretaria de Bienestar, para ayudar a la gente. Pero lo que queremos es buscar el acuerdo para que regresen a sus comunidades y que regresen a sus casas y que regrese la paz. Y hay que tener confianza, que se logra, que se puede. Pero la reflexión tiene que ver con el hecho de que ¿por qué nos vamos a pelear? ¿Por qué nos vamos a pelear entre nosotros? Ni siquiera dirimir, resolver problemas con caciques, con el uso de la fuerza, no. No, 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 no. Vamos a buscar la conciliación, con el diálogo, de acuerdo. Entonces eso es lo que se está haciendo.